ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada. Lo que decía el presidente de la república, le decía hace un momento sobre estos hechos, hechos violentos en Orizaba, esta balacera. Sobre este tema ya habló también el gobernador Cuitláhuac García de Veracruz. Dio a conocer que los responsables de los actos violentos que sembraron el terror allá en Orizaba, pues estuvieron encabezados por gente de un líder criminal, el Momo, quien opera en la zona limítrofe de Veracruz y Puebla. Vamos con Lourdes López hasta Jalapa, que tiene la información. Lourdes, ¿qué tal? Qué gusto, buenas tardes. Héctor, un gusto saludarte. Efectivamente, el gobernador Cuitláhuac García dijo que todo está controlado en Orizaba, que han retomado la seguridad, que permanecerá en mando la policía municipal, pero coordinados con seguridad pública, con el ejército y con la marina. Dijo que hay detenidos, el principal cabecilla, y están prófugos miembros de su banda que quemaron un trailer e intentaron incendiar una gasolinera. Dijo que esto demuestra que lo que aprobaron en las cámaras de pasar la Guardia Nacional a Serena muestra que permite que se tenga una verdadera coordinación. refirió que los delincuentes están ubicados y no se van a amedrentar, que no van a amedrentar a la población de Orizaba. Expuso que esta banda criminal del cártel de Jalisco Nueva Generación intentó atemorizar a la ciudadanía y tomar la ciudad, pero que no lo lograron y se pudo desarticular a esta banda criminal. Estuvo en un evento en Perote, en la fortaleza de San Carlos, ceremonia conmemorativa por el aniversario de los niños héroes de Chapultepec. Y bueno, esto fue lo que dijo. Escuchemos. No hay puntos rojos, ni siquiera es un punto rojo. O sea, fue un intento de este grupo de meter miedo cuando se vio acorralado. Y como aquí no hay pactos con los delincuentes, nosotros vamos con la justicia contra ellos. ¿Cuántas bandas están operando en el Estado, gobernador? ¿Cuántas bandas electivas están operando? No, bandas son estas banditas que ya están casi desintegradas. Solamente les queda hacer esto aquí, al menos en Veracruz. ¿Y cárteles? Pues los mismos que ustedes saben que dejaron los gobiernos anteriores. ¿Siguen siendo cinco? Siguen siendo los mismos que los gobiernos anteriores. Pero están debilitados. Pactaron con ellos y los dejaron aquí enraizados. Nosotros no. Pues esto fue lo que dijo Héctor. Y bueno, pues de los detalles de las detenciones que hicieron ayer las autoridades, dijo que esto lo dará a conocer la Fiscalía General Telestar. Pues así las cosas y lo que dice el gobernador sobre lo que ocurrió esta balacera, que se difundió mucho en redes sociales, ciertamente en Orizaba. Te agradecemos el reporte, Lourdes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Le comento por otra parte que la Interpol emitió una ficha roja para lograr la detención de...